500 cuatones De regreso en Tele 3 de Tarde, hace varios años existe el mito de que los endulzantes o edulcorantes son dañinos para la salud pero un grupo de expertos chilenos rebate esa teoría y rechazan que estos puedan incluso producir cáncer Francia Rojas nos cuenta Fueron creados para sustituir el azúcar tan dañina para la salud pero desde hace un tiempo también se convirtieron en peligrosos Decían que consumir endulzantes era casi tan nocivo como unas cucharaditas de azúcar que afectan el intestino que también pueden acelerar la intolerancia a la glucosa, generar diabetes y hasta producir cáncer Pero esto sería solo un mito que logró derribarse luego de la primera jornada de actualización en edulcorantes no calóricos organizada por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile y la Universidad San Sebastián donde se entregaron una serie de pautas para su consumo y se fueron eliminando una a una las teorías que se han instaurado como verdades en nuestro país Para que cada uno de los edulcorantes que esté en el mercado puedan ser aprobados uno tiene que mostrar estudios que son beneficiosos Todos son seguros, todos los podemos consumir, especialmente las personas que tienen sobrepeso o obesidad El temor a los endulzantes surge luego de que surgieran sospechas de cáncer sobre el ciclamato, uno de sus componentes Existía un decreto en Estados Unidos que determinaba sacar del mercado cualquier producto del que hubiese una sombra de duda y pese a que el ciclamato fue reemplazado, los rumores negativos sobre los edulcorantes se multiplicaron Después se comprobó que ya no era cancerígeno, no se volvió a poner porque es ciclamato dentro de los edulcorantes el que menos endulza Por lo tanto apareció en ese momento ya sucralosa, apareció aspartamo, entonces ciclamato no volvió a entrar al mercado Hoy son muchas las marcas, cada una con una composición química distinta Está la sucralosa, el azulfame, potásico, el aspartamo, el neotame y la sacarina Casi todos, cero caloría Según los expertos, uno de los beneficios es que silenciosamente los endulzantes han generado un montón de productos modificados en su formulación para tener alimentos de menos contenido calórico y con menor cantidad de azúcar Buen tema, mire hablemos de esto, de una de las voces que provoca delirio en las adolescentes